Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de equipos baratos de FIFA Ultimate Team, chicos, y ahora estamos en la MLS, muchachos, en una de las ligas más, no completas, pero sí completas, es decir, equilibradas. Y pues bueno, vamos a ver uno por uno los jugadores de esta liga, que realmente hay muchos jugadores estrellas, digámoslo así, y muchos jugadores que son muy interesantes para usar, ¿ok? Empezamos por el arquero que es Rimando, como pueden ver, Rimando es el arquero que vamos a usar en esta liga, es un buen arquero, es uno de los pocos arqueros que hay de oro, sí, hay pocos arqueros de oro, y bueno, yo lo compré en muchas monedas porque no había muchos del tiempo que lo compré, pero ahora ya hay a 650, 350 monedas incluso, así que por ese lado no se preocupen, hay muy barato este señor, es el mejor arquero porque también hay arqueros de plata, pero son más caros que el de oro, así que mejor ni pensemos en eso, Rimando es el único que hay, arquero, y punto, ¿ok? En fin, por derecha debemos ir ahora, el español, que como pueden ver tiene 80 y 81 de defensa y físico, es una bestia parda, además de que tiene un 78 de ritmo, es muy bueno realmente, y no sé por qué está jugando en la MLS, no quiero desprestigiar a la liga, pero aún así, no sé, son jugadores jóvenes que deberían aprovechar su talento en otros equipos, no creo yo, creo yo, no me maten por eso, ¿no? En fin, Iraola por derecha, ¿no? Juega muy bien por esa banda, por lo menos en el juego, no lo he visto jugar en la realidad, pero bueno. El señor Omar González, que también es bueno, que en este caso es estadounidense, 78 de defensa, 83 de físico, 65 de ritmo, chicos, es un poco lento, pero es muy bueno en la defensa, y Iraola, que tiene una buena velocidad, lo puede cubrir tranquilamente de una buena forma, ¿ok? Así que por ese lado tenemos cubierto ese lado, y por otro lado tenemos a alguien más rápido, que es Siman, que tiene 72 de ritmo, 78 de defensa y 74 de físico, chicos, con eso debe ser suficiente para tener una buena defensa centrales, y que se pueden cubrir uno al otro las falencias de cada uno, ¿no? El uno es más rápido, pero tiene menos defensa, y el otro es más lento, pero tiene más defensa, ¿no? Como pueden ver, todo está muy barato, especialmente este, que es oro, no raro. Por izquierda, este es el señor Morro, como pueden ver, me costó 450 monedas, el señor Morro, es un tipo plata, no raro, que tiene unas estadísticas no tan buenas, pero la verdad es que como defensa izquierda no había mucho que elegir para esta liga, y estaba pensando en elegir algún estadounidense izquierdo que juegue por ahí, pero mejor decidí que nos quedamos con la liga, ¿ok? El MCD es Alonso, este cubano, que tiene más ritmo que defensa y físico, pero aún así es un buen jugador, cuesta muy barato para lo que realmente representa este hombre en media cancha, tiene 76 de defensa y 81 de físico, y 80 de ritmo, que realmente es muchísimo, muchísimo, e incluso tiene 73 de regate, es demasiado para un MCD, ¿sí? Es demasiado. Tenemos aquí a Jones, que es mucho, bueno, que es algo más barato, algo, aunque incluso algunos pueden estar más caros que el anterior, pero bueno, es estadounidense, como pueden ver, Jermayani Jones, o como se llama este puto, es buen jugador, pero como pueden ver, Alonso incluso, ahorita cuando lo compré, lo compré más barato, así que no vamos a contarlo como más caro, aún así para mí Alonso es más completo. Por derecha está Andrés Romero, el argentino que tiene 81 de ritmo, 73 de regate, y lo demás tiene algo bajo, pero aún así tiene buen disparo, digamos aceptable, para ser un plátano raro, y tiene un buen pie débil. Asimismo chicos, hay mejores jugadores en esta posición, pero son demasiado caros, a pesar de ser únicamente de plata. Los plata raros en posición por derecha y por izquierda son demasiado caros, así que mejor ni siquiera los puse, ni siquiera hice el intento de ponerlos, ¿ok? Bumbury, por ejemplo, aquí está, como pueden ver, es más o menos parecido, tiene una cosa menos, una cuna, una que otra cosa menos, tiene más ritmo y todo eso, pero también es un poquito más caro, como pueden ver. Es plátano raro y cuesta 1.200 monedas, imagínense un plata raro, bueno, jugador bueno, único, cuesta unas 3.000, 4.000 monedas y no vamos a pagar ese dinero, ¿ok? Y Bansis, este señor que no sé dónde carajos es, pero que juega por la banda izquierda, tiene un buen austriaco, es decir, austraco, austra, austriaco, ya, en fin. Tiene un buen disparo, un buen pase y un buen regate, que es lo más importante para un mediocampista. Tal vez que hubiera sido bueno que tenga una buena velocidad, pero si no lo tiene es una pena. Castillo, este hombre, como pueden ver, es mejor en el ritmo, pero tiene bajo tiro, bajo pase, aunque sí tiene más regate y todo eso, pero como obviamente se van a dar cuenta, cuesta 3 veces más castillo, así que por eso no lo puse como principal. Tiene 4 veces en ambas cosas castillo. Y si que tienen un poquito más de monedas, pueden comprar a este hombre, ¿ok? MSO, la estrella, tiene 4-4 de pie de movimientos hábiles, como pueden ver. Es un gran jugador, tiene 80 de regate, 38 de tiro, 81 de pase. Y bueno, tal vez el ritmo no es tan bueno porque ya está algo viejito. Bueno, no está tan viejito, pero aún así. Y por eso mismo está en la MLS, ¿no? Supongo. Aún así es brasileño, tiene el talento intacto para triunfar en ese punto, ¿no? Bueno, Frank Lamparty, 82-82, está más viejo que acá, aunque sí tiene mejor pase y mejor tiro. La podríamos colocar como MC, pero en otro tipo de formación. Yo siempre he usado la 4-1-2-1-2. De hecho, estaba pensando en cambiar esta formación porque ya me tiene muy cansado porque la he usado demasiado. Pero aún así, Calamparty podría tranquilamente funcionar como MCO. Bueno, como delanteros, como pueden ver, Martins, aquí está este hombre. En teoría es un mejor que Villa, pero aún así no lo colocaba porque no me pareció bueno al probarlo. El que sí es muy bueno es Giovanni dos Santos. Este sí es un dios, como pueden ver, tiene 86 de ritmo, 81 de tiro, 87 de regate. Es una bestia parda, tiene 4 estrellas de movimientos hábiles y 4 de pie débil. Es realmente muy bueno, es el mejor jugador del equipo de la MLS. Este equipo de Los Ángeles realmente tiene muy buenos jugadores en sus filas y Giovanni dos Santos es uno de los mejores. Asimismo, David del Guaje Villa, como pueden ver, tiene 5 estrellas de pie débil, 5 molestas estrellas de pie débil y 83 de tiro, 82 de regate, 72 de ritmo. También es muy bueno, la verdad que quiero decirles chicos que he probado a Villa, Villa no está, o sea, lo he probado, pero no fuera tan bien como quisiera que juegue. Sus estadísticas muestran más de lo que él es. Y he probado a Martins, que como pueden ver, tiene menos que Villa en ritmo. Perdón, pero aún así, yo lo he probado muchísimo y me ha resultado muy bien el señor, tanto Kane como Martins chicos. De hecho, el señor Kane ha salido muchas veces como If y como Sif, así que por eso yo creo que le van a dar un subidón porque realmente está jugando muy bien en la liga. Y para el próximo año, si ustedes están viendo esto en el 2016 o ya cuando salgan los apps, como saben decir, en febrero, va a ser mucho mejor Kane que cualquier delantero que haya en la liga de la MLS, ¿no? Aún así pueden colocar a cualquiera de los otros que también son buenos, incluso al señor Villa, como yo les coloqué incluso en el principio. Y pues bueno, en fin chicos, como pueden ver, yo le dejaría a Kane en vez de Villa, pero por ese sentido nada más. Eso es todo lo que vamos a hablar por esta MLS. Este es el último capítulo chicos, ya se está acabando la serie de equipos baratos. Y cuando se termine vamos a volver a subir Road to Glory que se quedó en pausa hasta subir estos equipos baratos y arreglar un poco de la logística del juego. Así que decidan entre la liga francesa, la española, la italiana, la inglesa, todo lo que ustedes quieran. Y nada más chicos, un saludo para todos, yo me despido por aquí y adiós amigos, bye, bye. Chau! Chau!